Acá estamos poniendo el pecho, vamos a decir así, todas las universidades de la provincia, Villa María, Río Cuarto, Córdoba, Tecnológica, junto también con los sindicatos que representan a los docentes y a los docentes secundarios también. Bueno, todos estamos en la misma lucha que en la defensa de la educación pública, en el caso punto nuestro, obviamente, estamos defendiendo lo que es el sector no docente, pidiendo para que se revele fundamentalmente el presupuesto del año que viene, porque es un presupuesto que está contemplado en la mitad de lo que está previsto o en lo que los rectores piensan que necesitamos para funcionar en las universidades, y con otra cuestión muy lógica, que para el presupuesto del año que viene hay 0% de aumento salarial para todo el sector docente y no docente. Así que, bueno, eso ya nos está planteando un frente de lucha para a partir del primero de enero ya vamos a tener otro frente de lucha. Si esto nos cambia, esperemos que los legisladores esta vez están a la altura y comprendan que las universidades no pueden subsistir con esta forma. Mi ley, por lo menos logramos que mi ley diga que no piensa arancelar ni cerrar las universidades. Creo que, aunque parezca poco, eso fue una lucha, fue un triunfo de nuestra lucha. Así que, bueno, esperemos que lo que siga de ahora en más, estemos, que esto sea un comienzo, no ha sido de acuerdo, para que todas las universidades de la provincia estemos más unidas. Todo hace ver que, por lo que usted dice, por lo que se comentaba recién en los discursos, el 2025 va a ser un año muy duro en cuanto a la lucha. Sí, sí, no tengo dudas. No creo que esto cambie rápidamente y creo que, una vez más, los trabajadores vamos a tener que seguir luchando, tomar las calles nuevamente y seguir defendiendo nuestros derechos que nos quieren quitar y entender que la sociedad también nos acompaña, que entiende que la universidad pública está en riesgo y que la sociedad en todo su conjunto y toda la gente joven que fundamentalmente que sigue el futuro del país está pendiente de un hilo de la decisión de un presidente. Y esto no puede ser así, esto tiene que ser una política de Estado de continuar con una educación pública, libre, gratuita, congobernada. Es una bandera ya de la Argentina y hay cosas que no se pueden tocar en un país y entiendo que la educación pública no se puede tocar.